Hola, bienvenidos a Sephanaya Services, Easy Way to Learn Español. Ok, this is my overnight oats. Desayuno de avena. Ok, tenemos los ingredientes. Este es el proceso. Añadimos las dos cucharadas de avena. Luego agregamos las dos cucharitas de semillas chía. Agregamos la cucharita de moringa. Agregamos media cucharita de espirulina. A continuación añadimos la media taza de leche. Mezclamos. Mezclamos muy bien. Y por último añadimos el kiwi en pequeños trocitos. Con mucho cuidado. Lo tapamos. Lo ponemos en la nevera. Y lo disfrutamos por la mañana. Espero que te guste esta receta. Hasta pronto. Bye for now.